Música Cerca de la 1 de la mañana de este domingo se registró un fuerte incendio de una unidad del sistema de corredores de transporte público, Metrobús, en la estación Durango de Avenida Insurgentes en la Ciudad de México. A través de redes sociales, algunos usuarios compartieron vídeos e imágenes del hecho. Posteriormente el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, informó que el heroico Cuerpos de Bomberos acudió al lugar para detener el fuego. A pesar de lo impresionantes que se ven las imágenes, el reporte de las autoridades de protección civil indicó que los pasajeros a bordo del Metrobús desalojaron el camión a tiempo, por lo que no hubo heridos. El incendio fue provocado por una falla en el sistema eléctrico, aún se desconoce la causa del incendio en el Metrobús Durango. Foto, Noticieros Televisa, podría interesarte, Vicente Rendón, coeditor de Política Periodista y Fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Foto, Noticieros Televisa, así, событиico, es decir, Juan unrehebre. ¡Gracias!